Hoy vamos a estrenar este tema que se llama la cumbia, la cumbia con papas, para nada menos con los bandazos que hoy nos acompañan, para fantasmitas, al ritmo de los barrios tebe Un saludo para nada menos los niños superlucky que hoy nos acompañan, el famoso Charti con un looky madrazo superlucky, la nueva cumbia con papas vamos a comenzar a bailar Son sonido, superlucky Vamos a bailar Ahora, los looky de San Felipe del Progreso, unos camaraditos que yo llamó, para Manuel, Roger Gassier, Ivi, esta noche para Charly Sarandé, Babilocas Elix, video filmaciones, Scorpio, teame presente Como dice Arroz Vamos a bailar esta noche Desde Atoluga presente, la famosa Tuancito Y Daño presente Todas las niñas del barrio esta noche, la famosa Ocean Mix Ninja San Angel Para pibes y chicos, las impresiones Son sonido Son sonido Son sonido Chucho Vera Y sonido superlucky Para Pedro Pérez El regreso de Nación Pérez presente El hijo de la vida en cielo Para Eric Ginger en Sevilla, Charly Ya llegó esta noche, Yanet Mira cómo suena Esta noche, Lucky Weapon presente, chamacos Veractivos presentes Todo Santa Carita Todos los chamacos Barranteros El Don Saúl presente Todos los chamacos Barranteros Todos los malditos Marihuanitos presentes Balmorros, Bonsai Ya llegaron contigo desde Iztalahuaca Buenas noches, Chavito La famina, Pecaya Adalandillas, El Man de Toluca Presente Barroyos, Misalos Dale, Chucho Arriba de los barrios Y cortas el pollo, Pecete Andres, Luque, estar superluque ¡Sí, señor! ¡Échale, Chucho! ¡Manda de los saludos, Perrones! Son sonido Superroqui Esta noche Desde la Plaza de los Gallos San Cristal y Mezclahueca Chavitos Elitmáticos Héctor Juan Pobes Alejandrito Dependentores Borros, Azteca La Policía Siempre, Luque, estar superqué Repubblica Esa noche Esa noche Carbanditos Niños de Crisal Presente Esta noche Para Superroquers Locos 13 Patachona Parral Susuelce Las lindas 13 Presente Esa noche Esa noche Conchita 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 Sabor Para el tercer Conchita La Banda De Quetzalepa La Conchita La Bella Davian Ale David Juanito Encargue La Pequena Chac Conchita Veran Bibi Bibi San José Del Rincón Siempre Siempre Superluque Siempre Como siempre Esa noche Para los escorpiones Para Eti Candela Chocolatitas Esa noche Para Dante Esa noche Patitos Las lindas L5 La Pequena Presente Esa noche Viajano Contigo Todos San Felipe De Progreso Esa noche Para Sonis Locos Esa noche Melariquita Dolphi Esa noche Todos San José Del Rincón Presente Para los 513 Encharle Chuchito Sonido Superluque Encharle Bonito Suscríbete Al Ritmo De Los Barrios Depredadores Patricésar Paralita Islahueca Locisar Y Sonido Superluque Desde Comay Presente Al Comay Puebla Para Transfusión De Los Chicos De Yeta Esa noche Para Marcos El Cielo Esa noche Para Esa noche Para El Gordo Coche Esta noche Para Disco Pampis Disco Zempapi Disco Zempi Publicidades Pilgrus Esta noche Desacomboi Todos Los carnalitos Solidarios Presentes Esta noche Para Sony Y Oscar Y Oscar Esta noche Más Chabuco Ameca Ameca Presente Échale Chuchito Sonido Superluque Ya llegó el cartel 13 De Los Chicos Más Chabuco Para El Toque El Cito Toque Viniluque Y Talco Todo el barrio Mare Mare Mujol Alito Marcite Mársel Activos Plus Luqui Star Superluqui Con el sonido Vámonos Superluqui Llegaron esta noche Todos los anuncios De De Vasco Esta noche Todos los lulitos Aquelitos Señadores Presentes El famoso Titit Y esta noche Niños En la 310 Niños De La Cupia Para esta noche Melo Blanca Y esta noche Buenas Saludos Para los Sanquilocos Esta noche Melo Ángel 737 Todos los Cuervas S.H. Patitos Niños Vélez Carralitos 619 Todos los Carralitos Frantes Discos Don Gryker Echale Chuchito Sonido Superluqui Para La ciudad De Sentar Vaya Turquita La Bella La hermosa Ara Para Las niñas Del barrio Ambaja Vaya Albolcajá Carmelita Las niñas En Grisal Lichita Ofera Superluqui En el Sonido Del futuro Varios Así Varios Que son De la cumbia Perrota Para Esta noche Para Coco Y Sumor Santi Vaya De la cumbia Perrota Todos los Chicos Están Presentes Esta noche Para Las chiquillas Están Banyando Banyosas Todas las Chicas Banyosas Presentes Llegaron Esta noche Todos los Matitos Esta noche Matitas Organización De los Balosos Presentes Esta noche Pasadistas Negros Del Magio Del Sabor Hoy nos Acompañan Si señor Una lluvia Que matraza De matraza Superluqui De chale Chuchito Sonido Superluqui Ya llegó Con Luca Y Puebla Valida 310 El famoso Santi Toda la organización Producción Está Odeo Javier San Felipe Presentes Videofilmaciones Escorpio Superluqui Nuqui Estar Juntos En El Sábito Del Futuro El Mamá Son Sintomix Esta noche Presente Nos acompaña Se nos fue la Rolita En Su Programa Social El Sonido Que Traspasa Fronteras Super Suscríbete Al Ritmo De Los Barrios